Mientras esto ocurre, regresa Edilberto y me amenaza con un cuchillo. Chicos, pues este va a ser un video totalmente diferente. A lo mejor a muchos no les va a gustar, a otros sí, pero bueno. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy desagradable que he vivido durante estos últimos días, que fue la semana pasada y esta. Ahora, como comprenderán, todavía no comprenderán. Como ustedes saben, algunos, yo todavía tengo a mi madre y yo estoy al pendiente de ella, ya que mis demás hermanos no viven aquí. Al estar con ella, el martes pasado fui a dejarla, pero olvidé algunos medicamentos de ella aquí en mi casa, ya que ella viene los fines de semana para acá. Fui a dejarla y están ahí, estando ya llegando con los medicamentos, encuentro que está Carla y Edilberto en su casa. Ella está en otro sitio cuidando sus guajolotes, porque tiene guajolotes. Me empiezan a agredir estas personas. Primero va verbalmente, posteriormente físicamente. Obviamente, pues yo pido ayuda a mi mamá y a la chica que la cuido, que pues obviamente no era mucha la ayuda que me pudieran dar. Como pude, me escapé de ellos. Llega la chica, me proporciona el radio. Recuerden que pues aquí, en mi lugar de origen, no hay celular. Y yo le llamo a mi esposo para que me solicite una patrulla, ya que ellos siguen en el lugar, en la casa de mi madre. Va mi esposo, se va a interceptar a la patrulla por la parte de arriba. Y mientras esto ocurre, regresa Edilberto y me amenaza con un cuchillo, un cuchillo muy largo, en una forma muy agresiva. Fue algo muy fuerte para mí. Fue algo muy difícil. Estando mi mamá presente y estando la chica que la cuida, fue también para ellas, yo creo que fue, pues muy traumática esta situación. Cuando llega la patrulla, este tipo ya se va. Se va a su casa, se encierra junto con Carla en su casa, se encierran en su casa. Cabe aclarar que estas personas son pareja. Posterior a esto, la patrulla nos dice que no les pueden hacer nada porque están dentro de su casa. Levantan el reporte y me dicen que tengo que ir a denunciar con el juez conciliador en la cabecera municipal, en la presidencia municipal Villa del Carbón. Me dirijo hacia allá y el juez conciliador me dice que no, que tengo que ir al ministerio público porque hubo lesiones. Voy al ministerio público. El ministerio público el día martes estaba cerrado. Me dice que espere, que tengo que esperar ahí. Espero hasta las ocho de la noche y nunca abren el ministerio público. Me dirijo el día miércoles al ministerio público. Estoy ahí esperando alrededor de cuatro horas. Cuando me atiende me dice que no, que esto es un delito de género que tiene que ser en el DIF y o si no en Atlacomulco, en la Procuraduría de Defensa para la Mujer o en Nicolás Romero. Voy al siguiente día, en la tarde voy todavía al DIF. Me dirijo al DIF. En el DIF no hay quien atienda. El servicio es muy deficiente. Regreso a presidencia municipal. Pero, pues, desgraciadamente ya era muy tarde. Posterior, voy el día jueves. El día jueves voy directamente al DIF. Pero resulta de que no había nadie. La coordinadora me atiende y me dice que, pues, tienen que venir a hacer una visita a mi madre para ver en qué condiciones está. Le comento que sí, que sin problema, pero que para esta visita se realizará el próximo lunes, o sea, el lunes que acaba de pasar. También comento con ella que, pues, somos varios hermanos y me dice que se tiene que mandar llamar a todos y que para el día lunes ella tiene los citatorios para todos porque mi mamá no puede seguir viviendo en este ambiente de violencia. Quedo de acuerdo con ella de que, pues, me iba a mandar un mensaje vía WhatsApp para que yo la interceptara justamente en la cancha de fútbol de La Cañada para que posterior bajáramos a visitar a mi madre. Yo el lunes regreso a mi madre a su casa, pero, pues, no, no hay nada. No hay ningún mensaje, no hay nada. Entonces, yo regreso, subo a las 12 del día, voy nuevamente al DIF y lo que me dicen que la coordinadora ya se dirigió hacia la casa de mi mamá, que me estuvo llamando por teléfono y yo comento que, pues, yo se lo dije a ella que aquí no había señal telefónica. En eso me manda un mensaje mi esposo y me dice que la coordinadora está aquí en casa, pero que, pues, no sabe por qué está aquí. Yo le comento que yo estoy esperándola en las instalaciones del DIF. Regresando, que me pide que yo la espere, que yo la espere en las instalaciones. Yo le espero y le pregunto que qué habíamos quedado. Me revierte la información. Me dice que no, no, señora. Yo le dije que le iba a marcar y, bueno, le pregunto que si ya están los citatorios. Me comenta que, pues, no, que todavía no están, que porque la procuradora no estaba. Le comento que, pues, cómo es posible que, pues, ya tenía yo mucho tiempo ahí y tuvo, pues, parte del... Todo el viernes y parte del jueves como para que hubieran hecho estos citatorios. Pues, me dice que no, que tenía mucho trabajo y que no estaban los citatorios. Bueno, de ahí no me queda más que dirigirme al Ministerio Público de Villa Nicolás Romero de Protección para la Mujer. Ahí, obviamente, pues, también es muy tardado. Eso fue el día de ayer. Es muy tardada la situación. Me piden que yo escriba en una hoja los sucesos de violencia con anterioridad que hubieran pasado, los escribo y posterior me dicen que no es violencia de género, que tengo que ir al Ministerio Público de aquí, de Villa del Carbón, porque no es violencia de género, que en todo caso yo estoy propiciando esta violencia porque yo voy a la casa de mi madre. Entonces, esto lo comparto con ustedes, sobre todo con ustedes, chicas, y para que vean cómo trabajan las autoridades en un municipio tan pequeño que creemos que todo va a ser diferente, que va a ser sencillo para nosotras. Es muy difícil, es muy difícil y es muy lamentable y muy triste que sucedan estas cosas en una comunidad tan pequeña. Y bueno, pues también para mí es muy difícil hacerles este video, ya que pues estábamos acostumbrados a otro tipo de videos. Pero bueno, lo dejo a su consideración. Espero que ustedes me apoyen en que las autoridades volteen para acá un poquito y no nada más conmigo, porque habemos muchas mujeres que hemos sido violentadas y que desafortunadamente las autoridades no pasan nada. También hago una atenta invitación a nuestro presidente, Andri Correa. Le quiero pedir de favor que vaya a las instalaciones del DIF y que vea cómo trabajan esos servidores públicos que pues finalmente por algo están ahí, porque usted los eligió o porque ellos así lo quisieron. Pero creo yo que deben de poner más atención en esta institución ya que es muy, muy importante para el bienestar de nosotras las mujeres o de los adultos mayores como también es mi caso. Bueno, chicos, pues los dejo con esta reflexión. Hagamos algo, hagamos algo, nada más en este caso. Por todos los casos que así están pasando hoy en día en México y en mi municipio de Villa del Carbón. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Que estén bien. Les mando un beso.